¿Has facilitado el material? Buenas tardes. ¿Ya les ha facilitado el material? Lo que podríamos hacer también, me olvidé decirles, le envié el día de ayer otro material al grupo. Les voy a explicar al final. Al final creo que si nos da tiempito lo vamos a hacer. Porque vi que ayer en la tarde que haría más difícil los simulacros. Entonces, ya dije, se puede hacer, y aparte que hay una ventaja del libro. Entonces voy a recomendarles algunas cositas del libro para que nos vaya mucho mejor todavía. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ir recordando de cómo promover el interés por la cultura científica. Es un libro que no se nos ha dado desde el comienzo. Es un libro que está a la mitad, pero en la página 300 recién nos los entregan. Entonces a veces es un poquito complejo entenderlo. Entonces hay algunos aspectos, se los he puesto por eso aquí en el simulacro, la importancia de la cultura científica nos habla, las causas del desinterés, las estrategias didácticas, el aprendizaje basado en indagación, la enseñanza contextualizada, el uso de las TIC, evaluación auténtica, ¿no? Entonces esa evaluación auténtica, me hace acuerdo que había una parte, se nos mencionaba que cuando nosotros evaluamos a nuestros estudiantes no es para, como decirle, queremos aplazarlo y ya está, ¿no? Sino que la evaluación es sincera, es auténtica cuando se refiere a que nosotros, con el resultado que ellos obtengan, vamos a hacer algo, vamos a ver si ellos, cómo podemos fortalecer esa debilidad que se ve reflejada en ese examen. Entonces eso sería una evaluación auténtica, ¿no? No que solamente le damos ahí y lo, y ya, estás mal, no sabes y punto, ¿no? Sino que ahí en el examen nos ayuda a ver en qué punto podemos, o cuál es la parte que le falta, o que no ha comprendido, o que debería desarrollarnos, entonces varios puntos. Entonces en el libro se menciona eso, el libro al final acabamos, lo que hemos podido tenerlo, y escucharlo, y las grabaciones están ahí, no es tan perfecta, ya me han dicho reclamo, sí, no hay perfección, pero por lo menos está ahí. Sí, mi disculpa, porque nada es perfecto. Uno quiere pues todo ahí, todo bien. Entonces, este, bueno, después entonces tenemos eso, ¿no? Después tenemos que, bueno, vamos ahí, algunos conceptos, yo se los he puesto, es decir, chica, qué aburrida, pero yo los pongo así porque me hace recuerdo lo que voy leyendo en el libro, porque aparte que se los pongo tal cual como está, ¿no? En el libro, entonces vamos yendo y recordando algunos puntos. Esta parte, no sé si los que ya han ido viendo el simulacro, ya creo que ya podemos ir respondiendo a medida que vayamos, y es súper, súper interesante. Sabemos que en el examen van a ver, siempre hay preguntas de autores, entonces aquí tenemos que hacerlo incluso a dos maneras, para que, si no es a la una manera, a la otra manera, por ejemplo, ahorita les voy a dar algunos ejemplos de las preguntas, que se ha puesto de una manera, pero puede salir al revés, también, ¿no? Entonces vamos yendo, dice, ¿en qué sentido se considera la teoría de la evolución de Darwin y Bayase? ¿Como una revolución científica y revolución intelectual? ¿Como una revolución científica única? ¿Como una revolución intelectual única? ¿Cuáles de estas, los que ustedes han leído y se acuerdan, ¿cuál es la correcta? ¿Hola, hola, hola? El inciso A. El inciso A. El inciso A, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, la, la, empezó ya un, un cambio, ¿no? Había ciertas teorías, ciertas, ciertas ideas, ciertas teorías, que fueron, empezaron a cambiar, y eso fue el boom, entonces por eso se dice la revolución científica, empezó mucho, antes era muy, muy cerrado, ¿no? Solamente había una cierta, creencia, y a medida que fueron entrando los científicos, ya empezaron a cambiar y aceptar los temas de evolución, entonces en esta parte que vamos a entrar, vamos a ir dando cuenta que había, todavía era muy religioso, había puras teorías, hay una de las fijistas, que es tipo parecido a la creación también, entonces que estaba muy arraigado, y empezaron, ¿no? Los científicos de a poquito a entrar, les costó, pero ya fueron ya entrando. Entonces vamos a ir viendo la historia también. Entonces la A, era una revolución científica, una revolución intelectual, ¿no? Después vámonos a ver a otros, ¿cómo se espera que participe el alumno en este programa de actividades? ¿Cuáles? ¿Cómo queremos que ellos estén calladitos, que ellos estén sentaditos, que escuchen nomás lo que nosotros decimos, cuál es el este que ellos tienen que estar, ¿no? Trabajando en grupos como miembros de una comunidad de producción de conocimientos, realizando investigaciones individuales sobre la teoría de la evolución, participando en debates acalorados sobre los temas científicos, no se menciona en el texto, ¿cuál se recuerdan que es? Inciso A. Ajá, el inciso A. Recordemos que la clave que se menciona varias veces en el libro hasta el final, creo que lo hemos visto, es que ellos trabajen en grupos, en grupos. Y participen, participen. Por lo otro que podíamos hacer volviendo, si nos da tiempito, a ver si lo hacemos rápido, se puede volver a repasar. Entonces, yo me he ayudado, yo sé que me han pedido que lo hagan así en diapositivas y cosas así. Si no se puede, ustedes tienen su computadora, fácil, lo jalan, nomás lo estiran, lo van así dando espacio y cosas que ustedes ya se van a dar cuenta y volver, ¿no? Entonces, ya vamos viendo un poquito más. Tenemos que ser prácticos ahorita por el tiempo, entonces me hubiera encantado tenerlo bien todo, pero es que el libro toma su tiempo preparado. Entonces, ya tenemos la A. Sí. En referencia a esa pregunta número 5, este inciso C también me llama la atención, no sé si podríamos ver la fundamentación. Ya, está bien, está bien, está bien. El objetivo de este programa de actividades es que el alumno participe trabajando en grupos como miembros de una comunidad de producción de conocimientos en la búsqueda de las respuestas de alguna de las preguntas que plantea el origen de los seres vivos y los fenómenos evolutivos y la construcción de los acalorados debates que la teoría de la evolución ha suscitado y sigue suscitando. En la reconstrucción reconstrucción de los acalorados debates entonces quiere decir que había en un tiempo acalorados debates siempre hubo esos acalorados debates pero no quiere decir que lo vamos a poner a los alumnos en ese acalorado debate ahora porque ya hubo esos acalorados debates entonces dice en la reconstrucción entonces vamos a ir a agarrar esos acalorados debates que están ahí la teoría de tanto la teoría del otro y vamos a ver ok ¿qué hay acá? Entonces no es que lo vamos a poner porque en el libro también se menciona que al final vamos a hacer un debate bueno los estudiantes también tienen que participar pero al final se tiene que llegar a un consenso tienen que estar todos felices y contentos así como un tipo de ahí la palabra que ellos utilizan cuando vayan viendo y se van a ir recordando ellos utilizan no es que se va a quedar así y cerrados y molestos y nos vamos no tienen que quedar todos felices todos en un consenso que llegó en ese punto bueno entonces yo cuando veo acá esta es la palabra clave que dice reconstrucción de los aclarados debates de que la teoría de la evolución ha suscitado cuando ha suscitado quiere decir que ha estado viniendo siempre ha habido eso y nosotros vamos y vemos qué pasó acá y sigue suscitando entonces hasta hoy en día no está clara o todos aceptan las teorías que hay algunos que son cristianos no vamos con la teoría de la creación los que son de Darwin no vamos con la teoría de Darwin no vamos con esa teoría con la otra la evolución entonces es así aún hasta ahora se siguen suscitando estos debates acalorados muchas veces porque empezamos a enojarnos pero no es el punto que lo vamos a poner así a nuestros alumnos entonces vámonos aquí dice entonces el objetivo de este programa de actividades es que el alumno participe trabajando en grupos como miembros de una comunidad de producción de conocimiento ellos van a producir más conocimiento o van a traer lo que estos acalorados debates han dejado y lo van a ver aquí acá hay esto aquí tiene su punto en la búsqueda de respuestas de algunas de las preguntas que se plantean del origen de los seres entonces van a traer sus preguntas y por qué esto y por qué no lo otro entonces así este es un ejemplo este es un ejemplo de cómo se está porque en el libro se mencionan varios ejemplos y a medida que vamos terminando el capítulo 4 hay un montón es un resumen de los primeros temas que como este este es uno que nos han dado completo el tema pero al comienzo se ve que habían temas también extensos de la física estudios de diferentes áreas entonces por eso por ejemplo casi al final a mí me costó entender porque había la termodinámica eso se lleva más pues en áreas de física creo yo física química eso estaba muy fuerte yo lo veía ahí las fórmulas y cosas así uy entonces pero es porque es un ejemplo entonces lo que tenemos que nosotros agarrar es lo que quieren que nosotros encontremos como docentes cómo vamos a llevar a cabo que nuestros alumnos como dice el título del tema que les guste la ciencia que tengan que tengan ese deseo de querer hacer ciencia y que participen también porque incluso en el libro se menciona que queremos al final que ellos hagan porque eso que ellos hacen ciencia ya no quieren hoy en día y que lo que sucede quienes nos dan lo que son las mejores vacunas quiénes son los que hoy en día están trabajando en los laboratorios para que se mejore la fertilidad también entonces todo eso eso viene por las personas que quieren hacer ciencia pero si no la ciencia mejor no me gusta ni la entiendo me voy por allá entonces eso es el punto que nosotros como docentes tenemos que traer al aula esa motivación ese gusto por la ciencia entonces aquí nos están dando pautas cómo podemos hacerlo ok entonces creo que más o menos o siquiera alguien por favor alguien más que ha entendido el libro estamos ahorita en debate mira ahí ya hay un comentario la respuesta entonces alguien más quiere decir que ha entendido quiere traer su resumen su conocimiento que han estado leyendo por favor ya el tema este tema uno completito lo tienen se lo hemos mandado para que vayan viéndolo y ahí vayan analizándolo sus puntos de vista más a detalle ¿no? porque viendo que el tiempo no nos da pero hemos tratado de hacerlo más o menos a detalle dice ¿cuál es el objetivo principal de este programa de actividades? entonces tenemos un programa hacemos un programa de actividades con los estudiantes hemos decidido entonces ¿cuál va a ser ese objetivo? fomentar debates acalorados sobre la teoría de la evolución o promover el trabajo individual del alumno buscar respuestas sobre el origen de los seres vivos y fenómenos no evolutivos reconstruir la historia de la teoría de la evolución ¿cuál creen que sea el correcto? el deciso C al final queremos llegar a un consenso buscar respuestas sobre el origen de los seres vivos porque incluso aquí arribita también lo buscaba búsquedas respuestas también decía de algunas preguntas pero vamos a ver también su fundamento dice el objetivo de este programa de actividades es que el alumno participe trabajando en grupos como miembro de una comunidad de producción de conocimiento de la búsqueda de respuestas de algunas de las preguntas que se plantea el origen de los seres vivos entonces eso queremos que ellos lleguen al final a buscar su respuesta de los seres vivos ok vámonos aquí ¿qué se considera? menciona aquí todo lo que es ustedes saben que han dado de examen y ustedes me han enseñado entonces que siempre preguntan de autores y me hacen hacer todo lo que diga autores por favor póngalo ahí porque eso es pregunta de examen años, fechas de autor entonces como dije la pregunta puede estar volcada ustedes se la pueden hacer una vez la respuesta puede ser ¿quién hizo tanto, tanto? y le dan los autores ¿qué dijo este autor? o dicen la frase y tienen que decir ¿qué autor dijo esa frase? entonces puede ser de los dos lados no sé entonces tenemos que memorizar entonces cuando lo hagamos memoricemos los de las dos maneras ¿no? al revés igual hay que la frasecita ¿qué se considera la razón? ¿qué se considera el razonamiento científico según la perspectiva de Geire? ¿un proceso de inferencia lineal sin toma de decisiones? ¿un proceso de forma de decisión sin inferencia? ¿un ejercicio humano de juzgar que implica la inferencia y toma de decisiones? ¿no se menciona en el texto? sí el inciso C ¿no? el inciso C ya ha estado el inciso C entonces el inciso C es un ejercicio de juzgar la inferencia y toma de decisiones me parece me parece que cuando les di les puse un poquito que era la inferencia un concepto y creo que se lo escribí ¿no? en la diapositiva también entonces es más que todo la palabra clave que podemos decirle como de juzgar ¿no? de tener un criterio después tenemos el diseño de actividades se enmarca en la perspectiva de Keire que se considera el razonamiento científico más que un proceso de inferencia como una toma de decisiones un ejemplo del ejercicio humano de juzgar ¿no? es más que un proceso de inferencia ¿qué se espera que haga el alumno en relación con los modelos o teorías competidoras? entonces hay muchas teorías o modelos porque un estudiante un grupo de estudiantes trae este este es el que me parece el correcto y el otro dice no aquí yo traigo este es el correcto ¿no? tiene varios modelos y teorías entonces ignorar los distintos modelos y teorías eso tenemos que hacer como docentes o tomar parte en elecciones sin reflexionar sobre los criterios utilizados reflexionar sobre los criterios utilizados para elegir entre los modelos o teorías o no se menciona en el texto el C el C ay y ahí me van a decir ay facilito porque me lo puedo mejorar me lo puedo memorizar del orden ¿no? ya va la vamos a volcar ya entonces pero la idea de este que es largo es poder leerlo el libro estamos leyendo el libro en preguntas prácticamente es así la información entonces vamos a ir entonces lo que dice es la C reflexionar sobre los criterios entonces tenemos como alumnos nosotros tenemos que ir reflexionando a ver cuáles por qué y ver si me quedo o tal vez cambio me voy con mi compañero que parece ya ahora sí que lo expuso parece que creo que va conmigo entonces y ahí hay una reflexión y ahí que podemos ahí entonces vamos siguiendo creo que no hay mucho ahí solamente hay algo de Dutch vamos a ver varias de las actividades demanda que el alumno tome parte de procesos de elección entre los distintos modelos o teorías que compiten en la explicación de un fenómeno reflexionando sobre los criterios utilizados para ello siguiendo la propuesta por Dutch en 1997 aplicar esta perspectiva de la enseñanza de la ciencia si buscamos a Dutch si no me acuerdo él habla mucho él tiene mucho mucho base en lo que es la enseñanza de la ciencia ¿no? ya ¿cuál es la propuesta de Dutch que se aplica en la enseñanza de la ciencia según el texto aplicar la perspectiva de Gait en la enseñanza de la ciencia promover el trabajo en grupos en la enseñanza de la ciencia reflexionar sobre los criterios utilizados para elegir entre modelos o teorías no se menciona en el texto ¿cuál creen que sea la correcta? si se dan cuenta casi la pregunta o nueve y ocho casi son similares ¿cómo? aplicar la perspectiva de Gait ahorita acabamos de leerlo está allá arriba mire el inciso C el inciso C el inciso C entonces estos dos puntos que acabamos de leer por ejemplo ¿qué espera que haga el alumno en relación con los modelos de teorías competidoras? ¿quién lo citó eso? ahorita lo acabamos de ver lo citó Dutch Dutch lo siento Dutch Dutch así con che Dutch entonces él lo citó lo que se espera que los alumnos hagan en relación con los modelos de teorías competidoras entonces Dutch fue lo que él propuso que se haga de esta manera aplicar reflexionar sobre los criterios utilizados para elegir entre modelos o teorías está citado por Dutch según acá entonces aquí lo vamos a tener lo mismo de reflexionar sobre los criterios utilizados para ello siguiendo la propuesta por Dutch 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 ya en 1997 ¿cuál es el enfoque principal del programa de actividades? casi es algo parecido a ver análisis de los casos de cambio biológico relevante para la vida de las personas simulación de problemas auténticos en el contexto social formación de personas críticas y reflexivas no se menciona en el texto si quieres lo podemos leer el éxito ya lo podemos leer un poquito acá queríamos leer el contexto el contenido de la actividad este ha elegido teniendo en cuenta su contexto social optando por análisis de casos de cambio biológico de relevancia para la vida de las personas los insectos que constituyen plagas y vectores de enfermedades entonces el insisto a dice análisis de casos de cambio biológico relevante para la vida de las personas a medida que fuimos leyendo el libro no sé si se acuerdan y si quieren aportar las licenciadas y hacer su comentario también lo pueden hacer se acuerdan que y más adelantito lo vamos a ver también en una pregunta que tenemos que tener cuando le damos una actividad a los estudiantes o queremos poner un tema de investigación tenemos nosotros que poner esta palabra clave que sea de relevancia que tenga contexto que sea importante no se lo damos el tema por dárselo investiguen a ver cualquier cosa por aquí que se nos aparece no incluso podemos a veces equivocarnos porque no es tan relevante para este tiempo porque tal vez en otros países es más relevante pero no aquí por ahora entonces tiene que ser relevante tiene que tener significancia para nosotros hoy en día entonces para nuestros estudiantes también eso se llama como la relevancia entonces por eso dice acá análisis de caso de cambio biológico este es un ejemplo no más podemos poner otros temas relevante para la vida de las personas uno puede escoger cualquier tema ellos nos están dando un ejemplo no más después tenemos cuál es entonces dijimos el A cuál es el objetivo principal del programa de actividades que utiliza una simulación como problema auténtico es algo parecido a la siguiente cuál es el objetivo principal del programa de actividades que utiliza la A formar personas críticas y reflexivas estaba dentro ¿no? estábamos dentro la A creo que es la A todos estamos de acuerdo la A formar personas críticas y reflexivas el programa de actividades es parte de una simulación que constituye un problema auténtico a ver si acabamos de hablar según incluso está acá Jiménez Alexandre cuya resolución vértebra la unidad acá está importante esta palabrita que estábamos hablando no podemos dejarlo en acalorados debates a nuestros estudiantes ay yo le cambio siempre esto yo le cambio acá 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 ya entonces tiene que al final tiene que vertebrar la unidad una resolución donde todos estamos ya de acuerdo nos quedamos bien entonces eso es al final después de no sé de la exposición de todas las teorías que aparecen pero tiene que vertebrar siempre la unidad ya entonces y acá una preguntita para formar como se dice para ver la diferencia entre un objetivo y un enfoque pienso yo la palabra clave en el enfoque sería lo biológico y en el objetivo sería la reflexión o otra palabra clave que podíamos utilizar para hacer esa diferencia el objetivo depende bueno qué piensan los demás no sé enfoque el enfoque para mí es como vamos a irnos vamos enfocados a un lado pero cuando hablamos de objetivos tenemos que cuáles son nuestros objetivos a dónde vamos a llegar a veces incluso ponemos en la investigación objetivo específico general ¿no? el enfoque no sé es como en qué en qué nos vamos a enfocar en en dónde vamos a irnos enfocados no sé alguien más quisiera tal vez ayudarnos con esa pregunta ¿es algo que encontró aquí en el libro licenciada o algo que le quedó en duda tal vez? no, no lo que vi hay una licenciada dice el objetivo es más procedimental ¿el que puede ayudarnos con esa palabrita más de procedimiento? ¿ya? sí, tiene razón ¿no? vamos a vamos a accionar y en el enfoque es más como donde yo pongo mis energías mi focus como dice mi línea no sé a ver ¿algo más? ¿Licen? ¿sí? ¿algo más? ¿Licen? está bien ahí nomás sí lo siento no me puede ayudar mucho pero que también así me quedé ya entonces ¿qué se pretende lograr? pero dicen más que todo traigan todo el conocimiento que se acuerden de este tema que han ido ustedes leyendo y tal vez han leído más detalle del libro entonces ayúdenos con eso ya vamos a ver ¿qué se pretende lograr al elegir casos de plagas y vectores de enfermedades como contenido de las actividades? vamos volviendo otra vez al hay un concepto generar debates y revisiones constantes sobre el tema ¿será que eso promover la participación ciudadana en la resolución de problemas biológicos? reforzar la imagen de la ciencia como una actividad problemática no se menciona en el texto el inciso C el inciso C ¿no? el inciso C reforzar la imagen de ciencia como una actividad problemática digo más arribita que tiene que tener ay me olvidé su palabra hay una palabra si alguien me ayuda significancia para cuando nosotros le damos un tema que sea relevante esa palabra la relevancia sin significancia no sé importante le podemos poner para que sea un problema real eso también nos menciona varias veces en la parte de los libros que sea un problema auténtico real de relevancia entonces y esto va a ser de reforzar la imagen de la ciencia ¿no? porque ellos se van a decir ah la ciencia es bonito porque nos ayuda a resolver el problema de contaminación nos ayuda a resolver muchos problemas que hoy tenemos ¿no? entonces es reforzar la imagen de ciencia como una actividad de la problemática vámonos aquí si quieren leyendo este dice el programa de actividad es parte de una resimulación que constituye un problema auténtico nuevamente tiene que ser un problema de importancia ¿no? no les ponemos temitas por poner porque queremos que sea de autenticidad cuya resolución vertebral a la unidad creemos que este enfoque es coherente con el objetivo de formar personas críticas entonces aquí la licenciada no estaba diciendo ¿por qué es el enfoque? entonces creemos que ese enfoque este enfoque donde nos vamos a concentrar es coherente cuando decimos coherente que tenga coherencia que vaya nuestra enseñanza coherentemente si yo voy a enseñar ciencia al final no le estoy enseñando ciencia porque estoy ahí pura teoría nomás por aquí pasó digamos algo así entonces no tiene coherencia a veces incluso en el libro se critica mucho que los docentes no estamos siendo coherentes cuando damos la ciencia decimos que hacemos ciencia o que estamos dando para que se haga ciencia pero en realidad no lo estamos dando la manera en que enseñamos la manera en que lo damos no está lo que es para que sea coherente que estamos haciendo ciencia junto con nuestros estudiantes entonces eso se llama que no es coherencia ¿no? lo que nosotros decimos o preparamos no está coherente con lo que realmente actuamos o con lo que enseñamos con el objetivo dice de formar personas críticas creemos que el enfoque es coherente o sea que tenga los dos que tengan coherencia con el objetivo de formar personas críticas ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar por sí mismos y que refleja una imagen de la ciencia como una actividad problemática sujeta a debates y continuas revisiones provisionales influidas por las ideologías y poderes de la sociedad en la sociedad en la que se desarrolla e influyendo sobre ella vamos a la siguiente ¿qué se entiende por problema auténtico con el texto del programa de actividades en el contexto lo siento? ¿un conflicto real relacionado con la ciencia y la sociedad? ¿un desafío que solo puede ser resuelto por expertos científicos? ¿una simulación que representa una situación real y relevante? ¿o no se menciona en el texto? Inciso C Inciso C ¿sí? o la A ¿tabes o C? ¿cuál dicen? C C C C ¿alguien lo podría explicar? ¿alguien lo podría quisiera tal vez explicar nuevamente por qué el C o por qué escogería el C? ¿sí ir a aportar algo más? Más arriba usted lecturó y ahí dice una simulación que representa una situación real es lo que nosotros debemos llevar al aula ¿ya? ok excelente excelente entonces sí estamos ya comprendiendo creo todos juntos sobre eso ¿no? que sea situación real y relevante muy bien después tenemos un punto que se llama introducción presentación del problema y la exploración y la exploración de las ideas del alumno entonces aquí el libro nos da un ejemplo de un problema y vamos a ir explorando cuáles son las ideas que vienen los alumnos ¿no? todo ello se nos va ayudando en el libro vamos a ir le escogí algunas preguntas a ver desde el año 1908 ¿qué ha sucedido con el número de insectos que constituyen plaga para cultivos o transmiten enfermedades? ¿ha disminuido progresivamente a lo largo de los años? ¿ha permanecido constante desde entonces? ¿ha aumentado de manera constante cada año? ¿no se menciona en el texto? sí el inciso C el inciso C ¿no? que incluso les he puesto a propósito una tablita ¿no? aquí se lo he puesto desde un comienzo por ahí más abajo esto ya vamos a llegar creo que habla mucho de eso ¿no? y hay que memorizarlo por si nos preguntan porque ahí está específicamente en el libro se nos pone el año que comienza el año que se va con más del 100% arriba se sube se sube de una manera exponencial y eso tal vez no sé yo pienso que si podríamos ver no está muy difícil de memorizar para poder recordar entonces el inciso C ha aumentado de manera constante cada año entonces ahí vamos a ver que dice que hoy en día tenemos más especies que antes pero hay también el debate de los jóvenes que en el libro se menciona que los jóvenes dicen no como si se están extinguiendo más bien pero están apareciendo nuevas especies ¿no? están nuevas ya vemos con lo que tema especialmente en los virus en lo que hemos visto del COVID también ¿no? que están apareciendo más nuevas entonces están apareciendo y eso es el final del análisis y el resultado y también a mí me sorprendió y dice que ahí tenemos más especies que antes ¿cuál es la? no, no aquí vamos a ir un ratito creo que lo he separado vámonos acá durante la revolución verde hay un tema que se llama la revolución verde en la segunda mitad del siglo XX ¿qué ha ocurrido con respecto a la eficacia de los insecticidas utilizados en la agricultura? ha demostrado ser efectivos en el control de todas las especies de insectos ha sido reemplazado por abonos en gran medida algunos insectos y arácnidos han desarrollado resistencia a los insecticidas no se menciona en el texto han desarrollado resistencia a los insecticidas la clave aquí creo que nosotros tenemos que memorizar es la resistencia ¿sí? la resistencia en el inciso C algunos insectos arácnidos han desarrollado resistencia a los insectos eso es lo que se nos habla vamos a ir avanzando rapidito en la agricultura moderna ¿cuál es una de las principales preocupaciones en relación con los insectos? y arácnidos que constituyen plaga para los cultivos la falta de disponibilidad de abonos e insecticidas el impacto negativo de los insecticidas en el medio ambiente la necesidad de utilizar mayores cantidades de insecticidas no se menciona en el texto ¿sí también? ¿ya sé? ¿ya? sí, ¿no? dice que en ese tiempo ya se han ido haciendo más resistentes entonces tenían que utilizar más insecticidas la necesidad de utilizar mayores cantidades de insecticidas entonces no sé si lo preguntarán pero estamos recordando ahí que nos pregunten ¿no? recordando lo que va pasando ¿no? entonces hay un porcentaje ahí ya vamos a ponernos rapidito ¿por qué se combatió inicialmente? ¿cómo se combatió inicialmente la malaria en 1955? uso de repelentes de insectos rociadores de DDT tratamientos médicos con antibióticos ¿no se menciona en el texto? B habla mucho de los de los de DDT ¿no? ya tenemos los rociadores estamos yendo ¿por qué es conveniente conservar las explicaciones conservar las explicaciones previas dadas a los estudiantes? dadas por los estudiantes hay una diferencia eso yo estaba yo ¿por qué? entonces ¿por qué es conveniente? o sea los estudiantes nos vienen con su respuesta cada uno tiene su su análisis su respuesta ¿por qué será conveniente? se puede ver bien y lo podría haber agrandado lo siento A el A ¿se puede ver bien? lo podemos agrandar si no ya el A ¿sí? para que los estudiantes puedan compararlas con las nuevas explicaciones ¿sí? o para proporcionar respuestas para evitar que se confundan ¿sí? entonces a pesar de que ellos se equivoquen no debemos corregirlo en el momento debemos dejar que ellos ellos mismos se den cuenta y comparen que estaba mal y esta estaba bien entonces no se lo damos nosotros que está mal no tu respuesta está mal sino que lo dejamos que continúe y cosas así y él solito se va a dar cuenta algo así entonces ¿por qué es conveniente conservar las explicaciones previas dadas por los estudiantes? no lo no le decimos de una ya no está mal está mal es así la respuesta correcta no dejamos que ellos lo descubran eso es lo que nos está pidiendo entonces sería la A ¿no? para que los estudiantes puedan compararlas con las nuevas explicaciones es conveniente conservar las explicaciones previas para que al final de la unidad los alumnos y alumnas puedan compararlas con las nuevas siendo así conscientes de lo que han aprendido sean conscientes no se trata de darles ahora la respuesta modelo de selección natural sino indicar que seguiremos trabajando a lo largo de la unidad eso después tenemos acá acá tenemos lo que les decía sobre la gráfica el número de especies resistentes no había ninguna especie conocida en el año 1900 no había ninguna en el año 1908 eso hay que recordar o 1908 1908 en el año si tiene una no sé una hija que tiene 19 años ¿se acuerdan? le ponen el 8 nomás ya está hay que relacionarlo con algo entonces la primera cochinilla aparece la primerita por primera vez ¿no? 1900 ninguno 1908 la primerita después se ve que hay un aumento en 1920 ¿ok? de 6 aumentó 6 después en 1945 aumentó otras 20 casi un poquito más del doble o el triple después ya aquí en 1966 ya se va subiendo demasiado 1980 así que ese día 1968 también fue duplicándose y se fue exponencialmente hacia arriba ¿no? en el 2000 ya se describió más de 500 entonces las cifras las cifras dan una idea del aumento de la resistencia a lo largo del siglo como ellas se han ido haciendo más resistentes esas son las relaciones entre el uso del DRT y las variaciones de resistencia en 1945 comenzó a extenderse por todo el mundo esta es la fecha que nos dan la que debemos recordar 1945 de aquí que se disparó ni siquiera fue a la tercera sino que se fue hacia ni siquiera la doble más arriba ¿no? se disparó entonces la fecha donde no había ninguna aparece la primera en 1908 y se dispara dice en 1945 esas son las tres fechas que nos da y la última si queremos acabamos con 500 en el año 2000 vámonos siguiendo según los datos proporcionados ¿cuál fue el año en que se registró el mayor número de especies resistentes? ¿fue en el 1920 en 1966 en 1968 2000? 2000 ¿cuál fue el año 2003? el inciso D el inciso D ¿cuál fue el mayor número ¿no? el mayor número de especies resistentes en el año 2000 ¿ya? en el año 2000 bueno solamente tomé una a ver creo que hay más la gancheta entonces ahí sí con el cuadro nos ayuda a recordar si necesitamos más más preguntitas ya esos son conceptos bien básicos que es vector y todo ello ¿cuál es la relación entre el número de especies ahora y en los primeros tiempos de vida de la Tierra según la respuesta común de los estudiantes en la cuestión 2B bueno esto es una respuesta que ellos nos habían dado ¿hay más especies ahora? ¿hay menos especies ahora? ¿hay igual número de especies ahora? ¿no se menciona ninguna relación? hay más especies ahora vamos a ver que en este caso los estudiantes dicen hay más especies ahora vamos a ver las respuestas hay algunos que responden adecuadamente dice que el número es mayor ¿no? algunos estudiantes dicen es mayor y esa es la respuesta correcta ah ya aquí la licenciada nos está ayudando ¿cuál es el significado del DDT? diclorodifenil cloroetano entonces tenemos aquí ¿dónde estamos acá? que responde adecuadamente en el número que el número es mayor pero dice que hay otros hay otros que contestan que es menor debido a las extinciones causadas por los seres humanos lo que pone de manifiesto una confusión entre magnitudes el número de especies en que incrementó desde los primeros organismos al gran número que existe en la actualidad y que ha existido en momentos anteriores desapareciendo de las grandes extinciones como el del Cretácico en la que perecieron los dinosaurios ¿sí? ahorita préstenle atención a esto porque nos va a ayudar a hacer una pregunta ahorita se los he puesto según el texto según el texto o lo que acabamos de leer ¿qué sucedió en la extinción del Cretácico? se produjo un incremento del número de las especies los dinosaurios desaparecieron los seres humanos causaron la extinción se equilibró la cantidad de especies en la Tierra B B insisto B el B desaparecieron los dinosaurios entonces ¿en qué época? aquí no sé si lo bueno o lo malo pero aquí hay mucha información de evolución que como dicen deberíamos saberlo también entonces ahí está hay bastante de información no solamente de cómo ayudar a los estudiantes sino hay mucha información entonces aquí nos vemos acabamos de leer el Cretácico en la que perecieron los dinosaurios nos está citando que en esa época perecieron porque si no estaba en el libro si no estaba hablando de evolución ¿por qué nos pone los dinosaurios? ahí están en el Cretácico en el Cretácico desaparecieron los dinosaurios hay otro tema que se llama explicaciones históricas sobre el origen de las especies ya hablamos un poquito entonces sobre el DDT ahora vámonos al origen de las especies algunos ¿cuáles son los dos mitos de la creación que intentan explicar la gran variedad de especies que existen sobre la Tierra que se menciona en el texto? a ver vamos leyendo los dos mitos de la creación el de Bayasia y de Génesis que explican la variedad de las especies los dos mitos de creación de Pultbull y el de Génesis que explican la variedad de especies los dos mitos de creación de Darwin y de Génesis que explican la variedad de especies no existen mitos de creación que intenten explicar la variedad de especies en la Tierra inciso B el B es como mitos se acuerda que también vimos en el libro de biogeografía el mito no había un mito que nos pusimos a leer entonces aquí también cuando ellos le ponen mito no le ponen como teoría científica porque ahorita la creación por ejemplo en este caso dice acá la que ustedes escogieron B lo han puesto como mito no lo han puesto como y el de pulvo que les llamó la atención quien ha leído cuál es lo de pulvo como a qué se refieren para los que recién se han inscrito nos pueden comentar en qué trataba pulvo si alguien nos ayuda mientras descanso nadie se acuerda que nos quiere ayudar según lo que yo pude entender él dice que varios dioses crearon el universo o sea él está más basado en la teoría fijista al igual que el libro de génesis dice que Dios el que nosotros conocemos creó a la tierra a partir del tercer día menciona en el texto pero pulvo dice que han sido varios dioses y que estaban envueltos en plumas algo así excelente excelente ya excelente qué más tenemos acá la vez alguien más quiere hacer un comentario en México si yo busqué por curiosa también me fui a ver hay buenas horas de video de bullpool y al final me di cuenta porque ahí está un poquito más completo uno puede encontrar se parece mucho yo digo como también un poquito cambiante a lo de génesis pero va yendo como eso que aparece un Dios que crea y todas esas cosas pero tiene algo así como tipo creación pero diferente a su manera entonces yo la llegué como que sí podría ser pero es diferente como ellos lo describen entonces eso me llamó la atención y me gustó mucho que ya la licen lo mencionó y aquí en el texto se menciona que ellos tienen que se van al tema de fijista las dos se van al tema de fijista y en ese tiempo había mucho había un y creo que lo vamos a leer uno se menciona uno de los los autores que no veo que por culpa de él sino que él estaba mucho con este con este de acá de la creación no era muy aceptable la evolución entonces ahorita vamos a ir viendo eso tenemos los mitos los dos mitos de la creación era de de Populia vamos a poner Populia Populbut y el de genesis es más fácil no sé cómo lo pueden expresar Popol Popo Popo Popobut Pul ¿cuál es el método? no vamos a ir adelante Popol ¿qué creó Dios el tercer día? un poquito está y un poquito ahí lo que había entonces vamos a irnos acá fijismo o evolucionismo comienza así en la actividad tres ¿cuál es la característica principal de las explicaciones fijistas? ¿qué es lo que qué concepto nos da? las especies han ido cambiando y evolucionando eso viene de los fijistas o las especies aparecieron todas al mismo tiempo y se mantienen inmutables las especies descienden de especies primitivas o las especies han ido sufriendo cambios graduales a lo largo del tiempo B inciso B el inciso B ya les les apoyó el inciso B el inciso B ¿no? de que ellas aparecieron todas al mismo tiempo en cambio el evolutivo va como no fueron cambiando como que todas estas iguales ¿no? han ido evolucionando entonces en cambio el fijista ya dice todas hemos aparecido el hombre como nacimos siempre fuimos así ¿no? con nuestras dos manitos los dos piecitos y todos nunca cambiamos o sea estábamos como a un principio eso es la explicación de fijista y se mantiene inmutables no cambian el perro nació así así nomás siempre fue ¿no? entonces eso es su concepto de ello vámonos yendo más entonces ¿cuál es la característica principal de las explicaciones evolucionistas? las especies han ido cambiando y evolucionando las especies aparecieron todas al mismo tiempo y se mantienen inmutables ¿qué inciso? a ver las especies han sufrido cambios graduales a lo largo del tiempo ¿la B se parecen o no? a ver las especies han ido cambiando y evolucionando o la D dice las especies han ido sufriendo cambios graduales a lo largo del tiempo inciso D vamos a ver sí porque sabemos que lo de la evolución no ha ido así de un golpe ha ido millones como dice un poquito ha cambiado otro millón otro poquito entonces no es tan así ¿no? las especies han ido ah pero ha ido cambiando y evolucionando yo me daba con este creo que lo he leído una parte igual de esto entonces bueno aunque se parecen yo creo que aquí ya podemos hacer un debate aquí está mal las explicaciones evolucionistas proponen que las primeras especies han ido cambiando evolucionando y que las que existen ahora son diferentes y descienden de aquellas pocas especies primitivas pero yo sé que hay una parte en el libro me acuerdo también si usted a mí me hace recuerdo que sí sí hay este concepto de que los cambios han sido graduales a lo largo del tiempo entonces para no confundirnos esta la vamos a sacar ¿sí? ¿lo sacamos o la dejamos? Sí cuando dice cuando dice gradualmente habla de las respuestas que dan los muchachos o sea en la actividad que hacen ¿no es cierto? ahí dice han ido cambiando gradualmente dice ya no se lo pusimos acá ¿no? ya entonces podemos ahí ellos dan muchas respuestas que no que no dicen que no que no va digamos con esa línea entonces no no es que que esté mal sino que a su manera que están tratando de explicar ese tipo ¿no? ya sea evolución ya sea la hay otro hay otro punto que vamos ahorita a entrar no me acuerdo ahorita que ellos lo dicen a su manera pero significa lo mismo ya entonces gracias licenciada por aclararnos entonces lo vamos a dejar ahí para recordar pero tienen también esta parte de de idea va con eso de la evolución vamos yéndonos a la siguiente a ver que después los otros son diferentes ya un poquito más a profundidad tenemos que abarcar este libro lo hemos visto eh hace los años de la tierra vamos a la actividad de cuatro ya aquí vamos a encararnos entonces esto de acá porque se los puse esto está tal cual como está en el libro creo ¿qué edad tiene la tierra? cuatro A ¿cuáles de estas edades creen que se aproximan más a la tierra? es una pregunta que está ahí en el mismo libro tal cual está y bueno tres propuestas sobre la edad de la tierra según la interpretación literal de la biblia ¿cuál fue la fecha exacta calculada por Lifut en el siglo diecisiete Lifut sería por la creación en la tierra? el diecisiete de septiembre de tres mil tres mil novecientos veintiocho antes de cristo ya entonces hoy día se lo voy a tener terminado este tema que había estado estudiando luego fue corregido sí a ver ¿alguien está segura que es esa la fecha? tres mil novecientos veintiocho antes de cristo el veinticuatro de octubre de cuatro mil cuatro todos están de acuerdo hoy día lo voy a terminar este libro la A entonces ya he estado viendo la A ¿no? tres mil novecientos veintiocho antes de cristo ya tenemos la siguiente ¿cuál fue la edad calculada por el arzobisto Usher para la creación de la tierra según la interpretación literal de la biblia? el inciso D el inciso D ¿no se menciona en el texto? D C, 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 C D 74 mil años A B de vaca ya cuatro mil cuatro entonces la B veinticuatro de octubre de cuatro mil antes de cristo ¿no? ese es del arzobisto Usher que la creación había un había me acuerdo que había uno que fue dijo que se retracte porque cómo es posible que va a decir eso ya entonces vamos a ver entonces estamos bien o B ya pocos años después el arzobisto Usher dice revisó los cálculos y lo retrasó hasta veinticuatro de octubre del cuatro mil cuatro ¿no? ya entonces hubo a un comienzo sacó otro cálculo pero acabó diciendo que era cuatro mil cuatro antes de cristo ¿cuál fue la propuesta por cuál fue la edad propuesta por Buffon para que la tierra para la tierra en el siglo diecisiete? inciso C C el C setenta y cuatro mil años creo que a él fue lo que le dijeron que se retracte ¿no? él se retractó sí sí él fue ¿no? aquí está no explicó la historia de la tierra prescindiendo del diluvio y proponiendo una edad de setenta y cuatro pero en mil setecientos cincuenta y uno fue condenado por la facultad de teología y obligado a retractarse a decir que estaba equivocado ¿no? lo forzaron porque ese tiempo era bien fuerte ya ¿por qué Buffon fue condenado por la facultad de teología mil setecientos cincuenta y uno? inciso A inciso A ¿no? por proponer la edad de la tierra entonces a veces pueden así como les digo volcar la pregunta pero la idea es que ustedes lo tienen ya la la o sea el concepto lo tienen ahí lo ven por prescindir del diluvio en su explicación también esto también mencionando ¿no? por prescindir del diluvio de la explicación A y la B puede ser la respuesta por contradecir la interpretación literal de la Biblia la A y la B puede ser ¿no? a ver la A la A y la B son correctas ven la A y la B las dos eran correctas así que todas entonces estábamos bien biología es por favor dice el doyente de especialidades si parece no parece biología pues en los libros que nos han dado listen nos han dado voy a volver a mandar todos los libros ¿quién quién fue el físico conocido como Lord Kelvin y cuál fue su contribución científica destacada? el autor de la escala de Kelvin que va a querer ah sí porque tenemos algo de Kelvin no Celsius Kelvin la escala de la temperatura sí ay qué buena relación le dicen gracias por hacernos acuerdos ya se van a acordar entonces nunca se van a olvidar ya me han comprado otra vez helado y ellos todos queremos helados yo también quiero ¿dónde hace calor que chupan helado? sí yo creo que es en la paz ellos no se apriman ya ella la pusieron en silencio ya ok entonces vamos y traigamos concentremos ya vámonos entonces ¿en qué año el físico Lord Kelvin realizó su cálculo sobre la edad de la Tierra basado en el segundo principio de la termodinámica? inciso B inciso B 1872 no se me encede el texto ahí arriba dice ya sí creo ahí dice 1872 dice ay no se me encede ya ya a ver ya si le pasa no hay que reírselo ok entonces había un este de acá ¿se acuerdan de esta parte de Lord Kelvin que al final fue correcta o no fue correcta su cálculo a ver los que han leído el libro no fue correcta pero todos le aceptaron ¿por qué todos le aceptaron? ¿por qué dijeron no está bien lo que él dice? ¿por qué? más o menos por los cálculos matemáticos ¿por qué era físico? porque era físico estaba de moda creo que era la física ¿no? la matemática que estaba de moda ¿no? ¿cómo le vamos a refutar? pues si él sabe digamos estaba de moda era más fuerte que los otros que recién estaban saliendo las otras ramas no me acuerdo si por los cálculos cuantitativos decían el texto y también bueno entonces más o menos así fue la historia ¿no? entonces Lord Kelvin tanto dice después de la publicación del origen de las especies de Darwin y de los principios de la geología de Charles que defendía una edad de la tierra de orden de miles de millones de años el físico Thompson conocido como Lord Kelvin algo también y por ahí nos ponen que era un físico pero era era Thompson pero le decían Lord Kelvin ¿no? autor de la escala de la temperatura que lleva su nombre calculó esta edad basándose en el segundo principio de la termodinámica ya entonces ahí está un poquito de calculo basándose tanto tanto ya nos explica un poquito acá les puse cómo lo hizo ¿cuál fue el valor inicial obtenido por Lord Kelvin para la edad de la tierra que en su cálculo ¿cuántos años nos puso? 100 millones ¿100 millones de años? no ¿24 millones? la respuesta está arriba ¿también? el inciso A ah el inciso A ¿cómo que A? se produjo a 24 millones eso ¿no? a ver ¿dónde está? obtuvo un valor de 100 millones de años que más tarde lo redujo a 24 ni con copia podemos responder nos están concentrando eso es que no nos estamos concentrando a ver ya estamos si con copia es todo concentración la verdad que es concentración y eso es lo que más cuesta entonces sí entonces bueno aquí dice ¿cuál fue el valor inicial? dice ¿no? entonces hay que entender la pregunta porque hay dos valores entonces ya sea el inicial y el final entonces el inicial está muy bien la A ¿no? pero si es digamos ¿cuál fue el valor final? porque tiene dos valores entonces su valor final fue 24 ¿no? entonces el inicial fue de 100 nos despertemos si a veces cuando uno tiene que dormir bien alimentarse todo bien para que estemos más concentrados y el examen rapidito responde lo que uno recuerda porque muchas han dicho no me da tiempo porque no se lo hacen rápido entonces el examen menos de tiempo pero es verdad dice no da tiempo son largas las respuestas en el examen claro son largas las respuestas y cuando uno acuerda ya se va la hora y den tiempo uno no ha terminado ¿cuántas horas le dan? ¿cuántas horas son? dos horas así dicen dos horas pero ya faltando quince minutos ya están ya ahí fregue que fregue ya vamos vamos entregando y el año pasado alguien tiene que amarrarlo sí algunos no entienden su teléfono está sonando no yo no sé yo creo que tiene que ser más estricto el año pasado así tocó en el curso que me tocó sonaba el teléfono no tremendo y eso desconcentra claro la bulla y todo eso sí colegas este año tenemos está prohibido el teléfono no pero el año pasado por ejemplo en la sala donde yo estaba de quien sonaba su teléfono a todo dar era del del monitor del que estaba haciendo dar el examen si eso es que ver igual yo creo no porque ellos son los que incluso te afligen más falta 20 minutos falta 15 minutos a uno lo están lo están molestando están desconcentrando para eso entonces están hay que hay que ¿has visto la película Ratatouille? hay que tenemos que ser los ratones que amarran ovejas al inspector y lo metemos ahí al cajón para que no molesten eso yo me imaginaba no dejan tranquilo dando el examen ya no se nos distrajimos ahora nos concentremos ya entonces ya vámonos entonces otra vez ¿por qué el valor redujo? ¿por qué el valor redujo Lord Kelvin posteriormente su cálculo de la edad de la tierra? inciso B ahora ya 24 millones ahora tienen imágenes fotográficas sí me acuerdo ahí yo creo que un poquito incluso con las imágenes me acuerdo cuando estábamos en un taller y me acuerdo de la imagen entonces ahí me acuerdo la respuesta ya entonces vámonos yendo 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 ¿cuál es la siguiente disciplina científica que estaba más establecida en ese momento y respaldaba la posición de Lord Kelvin? lo leímos ahorita yo me acuerdo física la física la física la física la física la física ¿cuál fue el descubrimiento realizado por Mary y Pierre Currie que desafió los cálculos de Kelvin sobre la edad de la tierra? la generación de la energía térmica en la tierra la desintegración de los elementos radioactivos la formación de nuevos elementos químicos ¿no se menciona en el texto? la desintegración de los elementos radioactivos ¿cuál es la estimación actual de la edad de la tierra basada en los cálculos utilizados utilizando la radioactividad entonces aquí se menciona radioactividad se menciona en el libro entonces ¿cuál es entonces más o menos la estimación de 100? ¡ay! no se lo dije pues ¡ay! ya se lo dije clave leyendo todo esto ya eso no se las bajé pero bueno nos sirvió para ver de la radioactividad entonces con la radioactividad también había una estimación de la edad de la tierra que nos daba como 4.500 millones de años ok esta lo bajé mal lo dejé la respuesta y bajé aquí el este ya ¿a quiénes se les atribuye? creo que me pasó lo mismo acá ya vamos vamos a volver ahorita con la este vamos a leer si no la dice que la radioactividad ha permitido calcular la edad de los materiales terrestres por medio de ejemplo del carbono 14 y hoy día se estima unos 4.500 millones de años de la edad de la tierra dándoles razón a Liu y Darwin ellos fueron los que los autores de este resultado Liu y Darwin entonces yo creo que aquí la misma pregunta ¿a quiénes se atribuye haber tenido razón en cuanto a la edad de la tierra basándose en los cálculos actuales? Liu y Darwin Liu y Darwin ¿no? la edad de la tierra ¿no? entonces Liu y Darwin entonces Liu y Darwin ¿cuál utilizó? no dándoles razón a Liu y Darwin se basó también en la radioactividad podemos recordar eso Liu y Darwin y la radioactividad y acá tenemos a ver otra ¿cuál es la característica principal del método de carbono 14 de la datación absoluta? permite conocer si un material es más antiguo que otro calcular la edad del material con un margen de error del 2% se basa en un estudio de polen anillos de crecimiento de árboles ¿cuál es? B B B B B B en el libro el inciso B el inciso B habla de un porcentaje sí me acuerdo yo también doy por eso entonces es un 2% yo tampoco lo estudié así digamos ¿no? cuando lo estaba haciendo yo me acuerdo que cuando lo elabore también un 2% entonces una vez que lo vuelvan a repasar solito ya se van a dar cuenta que ya se lo saben más o menos entonces unas dos repasaditas es el B ¿no? el 2% ¿cuál es el? me gusta esto interesante ¿cuál es el de los siguientes métodos que se considera de datación relativa? el inciso A y C se mencionan por ejemplo el A el estudio del polen y el C secuencia estratigráfica otros métodos como el estudio del polen los anillos de crecimiento en los árboles la secuencia estratigráfica o los fósiles son de datación relativa de lo que más yo me acuerdo y me acuerdo que se los puse creo que la imagen ahí de los anillos de los árboles que eso está ¿no? la secuencia estratigráfica o los fósiles son de datación relativa todo eso lo que son las abejitas del polen lo que son los anillos de los árboles la secuencia estratigráfica o de los fósiles que es lo mismo entonces se llama datación relativa por medio de eso ¿no? la datación relativa y se los he puesto en la imagen me acuerdo estoy buscando yo la abeja ¿qué se utiliza para representar la escala del tiempo geológico en la construcción realizada en el aula? ¿qué se utiliza para representar este libro yo sé vayan véanlo los videos explicativos les digo que estén así con bulla y todo con esos horrores pero porque se mencionan muchos ejemplos que uno puede utilizar y por ahí no salga porque me parece raro hay artísimos miren desde el primer capítulo ya está entonces ellos mencionan ahí cómo ellos pueden representar la escala del tiempo y hay un material que ellos utilizan para ayudar con los estudiantes a ser más no sé dinámica o cómo le llaman la cual sería el inciso un rollo estrecho de papel y de cinta registradora entonces vayan viéndolo todo eso en el libro dos hay bastante que se menciona si lo pudieran a ver porque no creo que nos dé mucho tiempo ok el B un rollo estrecho de papel de cinta registradora creo que se lo he puesto una foto ahí está utilizan un rollo de papel de cinta registradora o similar fijándose a lo largo de todo el perímetro es nuestra escala de tiempo qué momentos importantes se marcan en la escala del tiempo geológico construida en el aula en ese papel a ver qué más marcamos descubrimiento de los primeros fósiles invención de los dinosaurios y extinción de los mamíferos gigantes extinción de los dinosaurios y los primeros homínidos inciso D extinción de los dinosaurios y los primeros homínidos 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 ¿no? entonces ahí tenemos los primeros homínidos ¿cuál es el valor correcto de la edad de la tierra en miles de millones de años? no la A cuatro mil quinientos inciso A inciso B inciso A cuatro mil quinientos ahí en el libro se nos menciona ese valor ¿no? entonces no es que el valor correcto le da la tierra de millones de quinientos millones de años tenemos ahí una proporción de estudiantes elige un valor medio al tanto en lugar del valor correcto que era cuatro mil quinientos millones de años entonces ese es el valor correcto que se menciona en el libro aquí hay otra ¿cuál es la diferencia principal entre el debate científico entre Liel y Kelvin y el planteamiento de Usher? ¿cuál será? ¿cuál será? inciso A ¿todos están de acuerdo en el inciso A? ¿ya? inciso A Liu y Kelvin utilizan distintos métodos científicos cabe hacer notar que el debate que el debate entre Liel y Kelvin es de carácter científico mientras que Usher partía de prejuicios de carácter ideológico vamos a ver acá hay otra aquí se vienen bien bonitas tomemos en cuenta las que se nos está viniendo porque estaban mencionando altísimos autores y ustedes son conscientes de eso ahorita vamos a empezar me sorprendí todo eso ya ni me acuerdo yo lo hice este material y cuando empiezo a repasar wow todo eso había habido yo ni me acordaba ahorita vamos a ir bien interesante ¿qué se destaca en relación con los cálculos para sucesos tan remotos necesidad de realizar mediciones precisas la importancia de obtener cálculos la imposibilidad de obtener cálculos precisos inciso B B ya la imposibilidad de obtener cálculos precisos estaba estudiando ya voy a terminar nomás un simulacro ¿cuántos millones de años representan 2% de 500 millones ahí sí que me quedé ¿cuánto? inciso B 10 millones de años ahí está la respuesta ahí está la respuesta sí no la pensaba poner pero ya está ahí entonces estaba desinteresante según el texto ¿qué caracterizó las explicaciones fijistas durante muchos años? ¿estaban basadas en teoría de la evolución? ¿tenían un carácter oficial respaldado por la iglesia? ¿se fundamentaban en la observación científica o fueron ampliamente aceptadas por la comunidad científica? el B el B el CISO B ah el B el CISO B ah sí claro sí el B estaba respaldado estaba el CISO B estaba respaldado ¿quiénes entraban en el CISO B ¿se acuerdan? ¿cómo se llamaba el ¿de autores? ajá Popol 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 era Popol ¿no es? creo y decía Volpú Popol Popol decía ¿no es? creo que decía Popol al final yo le decía Pú nomás le decían Volpú empezaba con V Volpú y el Génesis ¿no ves? esos eran los mitos los dos mitos ellos dos entran en lo que es en el fijista ¿no? y creo que es Popol después lo vamos a empezar a sacar de dudas era lo Popol Vupú ¿ya? donde estábamos era oficial por la iglesia pesaba mucho pero son los pobres que entraron los científicos de evolución a Oringa lo vamos a poner a la horca ¿qué afirma Linneo conocido por su sistema de clasificación de los seres vivos en relación con las especies? ¿qué afirmaba Linneo conocido por su sistema de clasificación de los seres vivos en relación a la especie que las especies habían evolucionado a lo largo del tiempo que se habían permanecido iguales desde su origen inciso A inciso A inciso A ¿no? se habían extinguido completamente o eran resultados diseños ¿quién mencionó que habían permanecido iguales desde su origen? ¿se acuerda ahorita hablamos quién habían permanecido siempre igualitos ¿cómo se llama esa S? ¿cuál? sí, también es el contrario de la marca bien, vamos como los fijistas ¿no? ellas tienen ese concepto fijista creo que era el que dijo era el contrario de la marca ahorita no me acuerdo el nombre ¿Linneo no dijo que permanecieron iguales desde su origen licenciada? no, Linneo no, no no, Linneo no Bopulcro Bopulcro ajá, la teoría fijista si no, ay vamos a aplazarnos no, no, no ahorita vimos este lo leímos en preguntas ¿se acuerdan? que ellos decían yo les dije el perro como vino vino nosotros como nacimos nacimos y no cambios ¿cómo? ya la vamos a encontrar se quedan con el picadito yo creo que era el fijista ¿se acuerdan que dijimos? era cubier cubier ¿no? cubier ese cubier 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 ¿no? entonces eso tenemos que tratar ya sé que ya estamos sabiendo pero ahora tenemos que a ver qué más y si hacen su yo lo haría personalmente yo lo haría este su resumen porque a veces no van a estar pues con todas las hojas repasando los puntos que ya ustedes ven que eso tienen que memorizar en su hojita cubier tanto no sé ¿qué hizo Vopu 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 ¿no? entonces Volpu Volpu creo que era no es Popó entonces ¿qué hizo? digamos así se resumen como un este cladograma de 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 todo esto ¿sí? porque va a ser más práctico pero ustedes antes del examen pueden repasar sus tres cinco hojitas que de todos por temas digamos cuánto tienen pues no van a estar viendo uno por uno porque se han dado cuenta que algunos pues este parece como muy general y todo nos ayuda para la historia por si acaso está ahí pero hay algunos que a ustedes le está calando esto va a entrar en el examen ¿no? esto va a entrar entonces eso tiene que estar anotadito porque es más práctico y es más rápido para memorizar también ¿cómo explicaba el fijismo las características adaptativas de los organismos? ¿cómo explicaba el fijismo las características adaptativas de los organismos? ahí está por medio de la selección natural por el diseño por un diseño inteligente de creador por influencia de factores ambientales por herencia de no hagan su copia ¿no? traten de inciso B porque era ¿sería el B? es fijista es fijista a ver Lizanne que nos ayude con el concepto de fijista por favor que no nos olvidemos inciso B el fijismo dice que todos los seres humanos o sea y los seres vivos han sido creados creados tal y como son ahorita que no han cambiado a través del tiempo que se mantienen inmutables inmutable excelente ¿no? entonces entonces los cristianos creo que no vamos a los fijistas que creemos que nosotros no vinimos del mono ¿no? entonces ahí ahí ya ok entonces imposible que sea el A pero no se preocupen Lizanne aunque sea que nos equivoquemos igual aprendemos porque decir ay yo me equivoqué sabes me acuerdo entonces no es esta ¿no? igual de los errores uno aprende igual ya no nunca más se equivoca o recuerda más entonces no hay problema aquí vale todo ¿cuál era la posición de los seres humanos en la clasificación de los mamíferos hasta el siglo XIX? ¿se consideraban primates? ¿se consideraba seres aparte bimanos? ¿se ubicaban junto a los reptiles? ¿o no se mencionaba en el texto? B B B aquí la clave es los bimanos ¿alguien se acuerda qué bimanos? yo decía ¿qué será bimanos? me costó encontrar el concepto un conjunto de personas que tienen manos en inciso B yo sí me fui a buscar porque yo no la primera vez que lo escucho es bimanos dice de dos manos dice de la zoología debe ser de dos manos dice encontré otro concepto un poquito más dice se aplica a los mamíferos que tienen dos manos otro significado bimanos es también grupo de orden ahorita vi uno de un grupo de personas también creo que sí por acá seres humanos poseen capacidades mentales que le permiten inventar apretar homo sapiens este es el concepto de homo sapiens entonces más o menos está ahí bimano es raro entonces tiene dos manos para memorizar bimanos entonces se creía en ese tiempo vámonos a ir ¿dónde estaba? aquí está bien entonces acordémonos de bimanos de las manos se considera seres apartes se creía en ese tiempo pero después fueron cambiando y al final ya no pertenecemos todos a un conjunto lo juntamos todos al final ya no ya no comienza diciendo que ya se cambió ese concepto sí para que nos recordemos también en esa teoría dice que los seres humanos eran considerados superiores según esa teoría eran superiores pero al comienzo del libro si se acordamos creo que incluso se los puse ya no son considerados como seres aparte dices creo que ya somos como un todo entramos todos en conjunto se van a recordar al comienzo hay preguntas y algunas cositas que se habla de eso que se consideraban seres como le dice a la licenciada bien superiores pero al comienzo también nos dicen que ya no se consideraron ya estamos todos entramos a un conjunto ya formamos parte todos igual ya no es aparte entonces eso comienza me acuerdo del libro esa parte entonces ya un poquito vamos entrando más y comprendiendo más detalles ¿qué se consideraban seres aparte los humanos? ya vamos yendo ¿qué tipo de evidencia resultaba especialmente contradictoria para los para las teorías vigistas? los fósiles los fósiles de especies extintas y diferentes a las actuales las nuevas especies animales y vegetales similares a las conocidas expediciones científicas del siglo XVIII los huellas de dinosaurios inciso a fósiles y especies extintas extintas y diferentes a las actuales ok no les ayudaba no les fue parecida ok ¿qué términos se utilizaba para referirse a los organismos antiguos? vigistas antediluvianos antediluvianos B lamarquistas o cubieristas B ¿qué se hizo B? antediluvianos 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 la B a los organismos antiguos antiguos antediluvianos de antes antiguos ¿no? a estos organismos antiguos se les llamaba antediluvianos vamos a analizar a continuación el primer intento de la teoría de la evolucionista del arma y la que se le opuso cubier ¿a quiénes se menciona como los protagonistas del primer intento de la teoría evolucionista y su oposición? ¿quiénes se menciona como los protagonistas del primer intento de la teoría evolucionista y su oposición el arma y cubier Whitson y larmac se hizo A se da el copy ahí sí se hizo A sí y se lo puso dice ajá dice y le opuso es lo opuesto ¿no? venía él bien bien con su evolución darmac y luego estaba ahí cubier con lo opuesto ¿no? ahí está según el texto ¿cuál fue la fecha propuesta por geólogo Whitson para el diluvio universal? 18 de noviembre de 2349 antes de Cristo también acá por ejemplo pueden volcarnos y pueden ponernos ¿qué autor menciona el diluvio universal? así que hay que volcarlo o sea tengan cuidado los que vayan estudiando no se los he puesto así volcado pero acuérdense que el diluvio universal lo menciona Whitson ¿no? mis amigos no se creo que así preguntan a ver en ese eje del libro no sé qué entonces nos pueden decir hay que saberlo los autores y hay que saber qué cosas se menciona de cada autor entonces diluvio universal fue de Whitson y ustedes me dijeron ¿cuál inciso? disculpe Lise inciso A el 18 de noviembre de 2349 entonces tenemos eso que habla Whitson del diluvio universal entonces hay que ponerlos ahí en su resumen lo pone los tres y ahí ustedes lo vuelcan Whitson es tanto y ahí lo tienen ¿sí? esos tres ¿quién fue el principal exponente del modelo evolucionista mencionado en el texto? Charles Darwin ¿quién fue el principal exponente del modelo evolucionista mencionado en el texto? Charles Darwin sí inciso A inciso A ya vamos entonces inciso A ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no es Charles? a ver modelo o ya me equivoqué vamos a ver ¿qué pasó acá? no es lo más la arma la arma ok hay que tener acá dice el modelo evolucionista del arma tendencia a la perfección dice la idea del cambio o transformación de las especies tiene reperfursores pero el arma en 1744 y 1829 tuvo el mérito de estructurarla por primera por vez primera de forma coherente lo que se produce en el contexto de los descubrimientos de nuevas plantas y animales en expediciones y de las polémicas sobre los fósiles entonces fue el primero fue el que puso primeramente por primera vez fue el de Larmac y Larmac tenía el nombre de Jem Baptista Larmac entonces ¿quién fue el principal exponente del modelo evolucionista mencionado en el texto? por primera vez ¿no? tenemos entonces por eso se lo menciona Jem Baptista Larmac en este caso en el libro no está Jem Baptista solamente está Larmac así que no va a ser muy difícil Larmac ¿qué mérito se le atribuye a Larmac en relación al modelo evolucionista? descubrir nuevas plantas y animales en expediciones popularizar la polémica sobre los fósiles proponer la teoría de la selección natural estructurar de forma coherente la idea de cambios de especies nada ninguno de eso de ya estructurar hay uno de los autores que sé que ha hecho viajecitos y lo amé pero no sé si es él yo la verdad que no me acuerdo muy bien a ver será la distribuir nuevas plantas y animales de expediciones yo sé que hubo el viaje creo que es este cubier con guayase los dos uno fue a Sudamérica el otro fue creo hacia algo por ahí me recuerdo ajá ahorita vamos a entrar aquí se está poniendo buena la historia va a salir de historia esto ya entonces el D el D dice que el modelo evolucionista de Larmac tendencia a la perfección la idea del cambio o transformación de las especies aquí estaba por eso yo lo escuché aquí el copy es lo mismo que estaba acá mire yo me estaba bajando pero vamos a ver para acá la idea del cambio o transformación de las especies tienen precursores pero Larmac ahorita lo acabamos de leer tuvo el mérito de estructurarla por primera vez de forma coherente lo que se produce en el contexto de los descubrimientos de nuevas plantas y animales en expediciones y de las polémicas sobre los fósiles entonces sí esa expedición entonces está estructurar de forma coherente la idea de los cambios de las especies entonces no estaba mal lo que decía la A también dice descubrir nuevas plantas y animales en expediciones hay un autor que nos menciona así directamente que viajó y todo lo que estaba diciendo la Lissian ahorita vamos a ver Darwin dicen que viajó Darwin Darwin ¿no? sí sí Darwin ya entonces estamos ahí viéndolo entonces por esa razón es tenemos que recordar qué es lo que hizo cada uno de estos Larma que no se lo acuvieron no se lo acuvieron no se lo acuvieron ese es el nombre que nunca se han olvidado la licenciada dijo Popó hay una yo he leído que a veces uno tiene que exagerar en algunas cosas para recordar porque esas son las que se nos quedan ya entonces ¿dónde estamos? Larma ¿en qué no nos quedamos? ahorita vamos a ir a Larma que menciona quienes se mencionan como los protagonistas del primer intento de teoría de evolución y su oposición ¿a quiénes se mencionaban los primeros protagonistas del primer intento de teoría evolucionista y su oposición? Larma y Cuvier Larma y Cuvier ahí está el copy Larma y Cuvier ahí está la A ¿no? entonces estamos ahí ¿cuál es la fecha propuesta por el sociólogo Whitson para el diluvio universal? Ciso A Ciso A en esta les he puesto que tenemos que memorizar de dos maneras ¿no? de que Whitson habla del diluvio universal entonces hay que poner que cada autor a un ladito usted pone su autor y qué es lo que él hizo y por qué es conocido eso es la clave ¿no? y en qué año ahí se lo pone al ladito así como un un cladograma que todavía vamos a utilizar esta palabra un ahí un no sé un cuadro ¿quién fue el principal exponente del modelo evolucionista mencionado en el texto? ¿quién era el principal exponente? el primero que empezó Charles Darwin Gregor Mender Jean Batista Larmark fue Larmark Larmark ¿no? Larmark Larmark entonces fue el primero ahorita vimos ¿qué mérito se le atribuye Larmark en relación al modelo evolucionista? ¿cuál es la correcta en esta? el D el D es la estructura de formar coherente estructura de forma coherente la idea del cambio de las especies eso que le estoy diciendo yo sé que ahorita el cerebro también es bien inteligente y memoriza el orden también mira lo que es la respuesta y se va al orden entonces por eso le hagas ese esfuerzo anotárselo a un papel para volcar ¿no? qué fue lo que qué es lo que hizo Larmark hizo lo que es la estructura de forma coherente la idea de cambio de las especies y hay un poquito más cuando vamos leyendo aquí hablo un poquito más de Larmark ¿no? entonces poder ese resumencito atenderlo porque son más prácticos van al micro y todo y se van directo a lo que ustedes quieren también lo que ustedes ven ya ok ¿en qué obra de Larmark se encuentra citada la frase mencionada en el texto? ok aquí hay una parte pero no lo puso no lo separé dice con el paso del tiempo la continua diferencia de las situaciones tras muchas generaciones sucesivas estos individuos que pertenecían originariamente a otras especies se encuentran transformados por fin en una especie nueva distinta de la primera la filosofía de zoología de 1809 entonces eso es la filosofía ¿en qué obra de Larmark se encuentra la citada la frase mencionada? el origen de las especies filosofía zoológica en la filosofía zoológica ¿no? ahorita acabamos entonces esta frase cuando está entre comillas ¿no? vemos acá comienza con el paso del tiempo en esto debería haber puesto la pregunta al comienzo con el paso del tiempo ¿cuál es esa entre comillas que se cita? todo esto tal cual como está en el libro se saca de lo que es de la filosofía zoológica de 1809 ¿no? en ese libro se cita ya vamos yendo más aquí abajito bajando ya aquí ¿qué papel desempeña el uso y o desuso en la desaparición de las patas en la serpiente según Larmark el uso constante de las patas las hizo desaparecer el desuso de las patas provocó su desaparición el uso selectivo de las patas determinó su tamaño el desuso selectivo de las patas afectó su forma el desuso el desuso selectivo de las patas afectó el desuso el desuso de burro de burro el desuso de vaca de vaca ya escuché ya el desuso de las patas provocó su desaparición el desuso selectivo de las patas ya además es por el B ¿no? el desuso de las patas provocó su desaparición ¿no? ahí se me enciende un poquito como que no las utilizaba y ya empezó ¿no? el desuso de las patas provocó su desaparición ya estoy recordando hay otras cositas más ahí si no no vamos a llegar acá ¿cuál fue la contribución de Couguier al evolucionismo a pesar de su oposición inicial? está opuesto con lo evolucionista ¿no? por eso fue su choque con al comienzo con Larmann entonces dice ¿qué fue? entonces descubrimiento de Foss y a pesar de su oposición contribuyó para que los otros tengan más información entonces ¿cuál fue lo que hizo Couguier? descubrimiento de Foss de Foss específicos en cada horizonte estratigráfico propuesta de la selección natural como mecanismo de cambio desarrollo de teoría de cambio gradual de las especies promoción de idea de adaptación por uso por uso y desuso la B a ver inciso A creo que es el inciso A me parece creo que algo tenemos que ver a Couguier con los fósiles me parece a ver lo demás ¿qué pasó? el arma dice usted Couguier fue descubriendo fósiles ¿sí? entonces lo atribuimos a Couguier por los fósiles muy bien entonces ahí anotémonos Couguier fósiles mi palabra clave Couguier es lo que es fósil y también Couguier estaba opuesto ¿no? lo que es el evolucionismo era su opuesto ¿no? ahorita lo acabamos de ver eso ¿no? entonces esos dos podemos anotarlo anótenlo si les digo que les va Couguier habla Lizanne para complementar Couguier habla sobre la inmutabilidad explica la adaptación por diseño previo excelente no se lo puse creo acá creo que está o no entonces la inmutabilidad ah verdad defendió dice la inmutabilidad de las especies cuando se comparten individuos procedentes de hábitats ricos o pobres o de climas calientes o fríos se constata que los rasgos esenciales representados por los órganos importantes o las estructuras corporales se mantienen constantes en todas las zonas geográficas a pesar de que demostró que en cada horizonte estratigráfico hay fósiles específicos es decir que los animales fósiles son distintos de las actuales explicaba la extinción de especies por cataclismos no por sustitución ¿cuál fue la perspectiva de Couguier sobre la posición de los organismos en la creación? los organismos ocupan diferentes posiciones a lo largo del tiempo los organismos se adaptan constantemente en nuevas condiciones cada organismo fue creado para ocupar un lugar específico los organismos están en constante cambio y transformación eso sí yo me acuerdo una vez ahorita que lo hice me acuerdo me gustó me gustó su respuesta de él ¿alguien se acuerda de esto? ¿el B? ¿el B? B a ver B B ya yo me voy con el C no estoy segura porque tampoco igual que como ustedes creo porque habla de crear ocupar un lugar específico del CIO fue creado sí fue creado dice sí yo también habla de la adaptación constante licenciada sí ya a ver estamos a la adaptación ahorita vamos a ver la respuesta la C cada organismo fue creado para ocupar un lugar específico de acuerdo al autor su perspectiva fijista porque era fijista entonces de que cada organismo había sido creado para ocupar un lugar concreto en la armonía natural era incompatible con la idea del cambio y le llevaba a explicar la adaptación por diseño previo punto entonces eso es lo que está ahí es lo que más o menos entonces él por ahí nos pregunta ¿quién de estos autores era fijista? Darwin ¿quién más tenemos a Larmac? ¿o quiénes más tenemos? entonces tenemos a Cubier puede ser ponernos así todo volcado entonces tenemos que ver ahí de Cubier ¿no? que cuál es su punto de vista ¿no? nos está diciendo un poquito más vamos a ver a Richard Owen ¿cómo define los órganos homólogos? dice órganos con la misma función pero diferente forma órganos con la misma forma pero diferente función órganos con la misma forma y función en diferentes animales órganos con diferentes formas ¿cuáles se acuerdan de este de los homólogos? ¿cómo nos dice incluso nos puede preguntar aquí en el examen la respuesta y nos dice ¿qué autor habla de los órganos homólogos? ¿quién se habla cuando se define de los órganos homólogos? ¿a quién estamos citando? ¿a Richard Owen? ¿a Darwin? ¿a Larmac? entonces podemos poner al revés inciso C inciso B con la misma forma por diferente función ya ya C dice órganos con la misma forma y función en diferentes animales vamos a ver por qué ¿qué prueban los órganos homólogos? dice los órganos homólogos fueron tratados por primera vez por el zoologo inglés Richard Owen contemporáneo alarma y cubier ellos son los opuestos a los que estaban peleando que los definió como el mismo órgano en diferentes animales que los definió como el mismo órgano en diferentes animales situado en la misma posición respecto a otros aunque su función incluso su forma fuesen distintas entonces tenemos ahí órganos con la misma forma y función en diferentes animales ya vamos a vernos entonces los órganos homólogos nos acordamos de Richard Owen ¿cuál fue la interpretación de Richard Owen sobre los órganos homólogos? creo que está repetida a ver qué tenemos acá como respuesta indicación de un diseño común por parte del creador para Owen era una prueba a favor del fijismo dice una muestra de que el creador había diseñado un arquetipo o modelo ideal de que por ejemplo los distintos vertebrados serían variaciones serían variaciones entonces también era fijista era fijista Owen ¿no? ahí van anotando su papelito quienes tenemos a los fijistas Owen entonces él daba mucho para él una prueba ¿no? de a Cuvier ¿no? que eran fijistas también ¿por qué es conocido Richard Owen? por su descubrimiento y definición de los órganos homólogos por desarrollar una teoría alternativa de la evolución por contradecir la teoría de Larma y Cuvier o por sus contribuciones al campo de la zoología en general por los órganos homólogos por su descubrimiento y definición de los órganos homólogos ¿no? entonces ahorita acabamos de leer los órganos homólogos fueron tratados por primera vez por el zoologo inglés Richard Owen o sea a él se lo debemos ¿cuál fue la contribución principal del debate sobre la evolución? ¿cuál fue el objetivo de presentar las ideas de Larma y Cuvier en su contexto histórico? comparar las teorías de Larma y Cuvier contrastar las ideas alternativas del alumno con las de Larma reconocer la contribución de Larma y Cuvier al modelo evolucionista o destacar la persistencia del creacionismo en la actualidad mi teléfono ¿cuál? nada vamos entonces acá reconocer la contribución de Larma y Cuvier al modelo evolucionista ¿sí? tenemos esa vamos avanzando un poquito más aquí tenemos que indica May en 1998 sobre los estudios de Cuvier en relación a las teorías evolucionistas que refutaron las teorías evolucionistas que proporcionaron apoyo empírico a las teorías evolucionistas que mostraron la validez del creacionismo que demostraron la existencia de un diseño inteligente en la naturaleza ¿alguien que la ha visto de acá? inciso B que proporcionaron apoyo empírico a las teorías evolucionistas de la B que proporcionaron apoyo empírico a las teorías evolucionistas en cuanto a Cuvier ¿cómo hace notar May? muchos de sus estudios proporcionaron apoyo empírico a las teorías evolucionistas es un ejemplo más de que las observaciones son interpretadas en el marco de una teoría y de cómo sus prejuicios ideológicos obstaculizaban el papel que hubiera sido hubiese podido juzgar ya vamos yéndonos ay tenemos nomás bastante aquí para tela para cortar ok ¿quiénes concibieron de manera independiente el modelo de selección natural? ¿qué se hizo Alfred Bayasse y Charles Darwin? ¿qué se hizo Alfred Bayasse y Charles Darwin? de acuerdo a tanto modelo de selección natural de Darwin y Bayasse y Charles Darwin concibieron ambos independientemente en el modelo de selección natural ¿no? entonces los dos justamente iban por esa misma línea al estudio de selección natural ¿cuál fue el destino del viaje de Charles Darwin? aquí está ¿dónde se fue Charles a Sudamérica a Malasia África o Australia? Sudamérica Sudamérica ¿no? Sudamérica estuvo ay fíjese más arriba Sudamérica y Bayasse ¿a dónde se fue? ¿se acuerda? hacia Asia ¿hacia Asia? Malasia 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 ¿cuál fue el destino del viaje de Alfred Bayasse Sudamérica Malasia África Australia fue Malasia ¿no? fue así ¿qué observaron Darwin Bayasse durante sus viajes? diferentes especies emparentadas fenómenos geológicos extraordinarios población humanas aisladas ecosistemas marinos únicos emparentadas de acuerdo Darwin a Sudamérica y Bayasse a Malasia en los que tuvieron oportunidad de observar diferentes especies emparentadas viviendo en lugares próximos hoy se considera Bayasse más darwinista que Darwin pues abandonó antes aspectos como el uso y el desvíde uso ya entonces por eso se le considera que es más darwinista ok hay harto ok ¿cuál es el ejemplo de la migración de las especies? ya podemos continuar se los he dado detalle el libro un poquitito vamos a irnos al tema dos este es el último a ver ¿qué alimento está difundido en muchos países asiáticos y los Balcanes debido a la intolerancia a la lactosa? el yogur el yogur ah el yogur ¿por qué se acuerdan que ¿por qué el yogur? ah ya ¿se acuerdan por qué por qué pasaba por qué qué estaba pasando en los países asiáticos? intolerancia a la lactosa su intolerancia dice que ahí nos dicen en el libro incluso creo que también nosotros sudamericanos no somos tan tan este ¿no? algunos nos hacen mala leche no somos tan tolerantes si entonces en el libro está eso por favor no me acuerdo no ha leído pues dicen en completo el libro el tema uno el tema uno hay harto ¿no? todo está es el tema uno dicen estamos en lo que es ¿cómo se llama el título del libro licenciado por favor me hacen acuerdo el libro sin palabras correctas cómo cómo promover ya la cultura que nos pregunte el tema una licenciada vino ahora aquí a la oficina y dijo nos preguntan el título a veces nos preguntan el título también del libro así que ¿cómo promover la cultura científica? ¿no? ven ya estamos ahí nos estamos olvidando vamos después ¿qué más había? miles ¿cuántas semillas pueden producir las plantas según el texto? decenas cientos miles millones miles ¿no? también está todo esto está en el libro le dicen está bonito está interesante harta información simplemente tienen que darle no sé lo pueden recorrer y después lo vuelven a pasar unas tres veces ahorita estamos en la memoria fugaz y para que sea permanente la memorización tenemos que repetirlo mañana pasado más días ¿no? y se queda en la memoria permanente ¿qué enfermedad causada por el parácido plasmodium falsiparum transmitido por mosquitos? anemia falsiforme malaria pariopaludismo hemoglobinopatía y enfermedad endémica ¿se acuerdan? malaria debe ser la A por su nombre falsiforme falsiparum dice ¿no? qué inteligente la lista ya se dio cuenta entonces acuérdense falsiparum falsiforme por el nombre ya entonces ahí nos vemos nos mencionaron no está mal yo que me acuerdo yo que me acuerdo también inciso B la inciso malaria y paludismo está bien no me equivoco yo también me acordaba malaria y paludismo no le dan caso ni se acuerden de eso de que si por el nombre yo apoyando a Leslie tiene como que relación entonces no luego no a la malaria entonces al paludismo un ejemplo de selección dice la malaria anemia y malaria y anemia falsiforme de la malaria o paludismo causada por el parásito plasmodium falsiparum es por el nombre pero dice la respuesta entonces estaría a medias a ver y malaria anemia falsiforme dice a ver un ejemplo de selección malaria y anemia falsiforme la malaria o paludismo causada por el parásito plasmodium falsiparum tendríamos que colocar malaria y anemia falsiforme sí creo que sí le pusimos anemia falsiforme ¿no? estaría como también incompleta aquí la segunda es la más completa malaria o paludismo porque están con los dos se llama la malaria y la malaria o paludismo causada por el parásito dice ¿no? la malaria y anemia falsiforme esto quiero ver acá yo lo he copiado que está como medio rarito malaria y anemia falsiforme entonces lleva un punto creo que acá me comí el punto y luego dice malaria y anemia falsiforme puede ser como no sé y luego dice la malaria o paludismo significa lo mismo anemia falsiforme ¿no? sí está más o menos malaria o paludismo está como que pero habla de un parásito y el parásito nos explica que por ejemplo el parásito dice que nos va a provocar esta malaria y en cambio el otro para la enfermedad de lo que es la anemia falsiforme nos habla de lo que es el ¿cómo se llama? que se va a transmitir de un alelo algo por ahí lo fui comprendiendo de un alelo nos habla de un algo por ahí que nos habla eso ya nos dice la pregunta ¿qué enfermedad causa el parásito que está diciendo la licenciada Plasmodium falsiforme transmitido por los mojitos entonces ¿qué enfermedad? la malaria o paludismo eso se llama el nombre de la enfermedad es conocida entonces dice la enfermedad no sé si el nombre de la enfermedad también se puede llamar anemia falsiforme bueno creo que por la veo como dice ¿qué enfermedad causa? entonces tendríamos que poner más el nombre de la enfermedad la enfermedad se llama malaria o paludismo ¿qué nos produce como dice una anemia falsiforme? ¿puede ser algo así? a ver un ejemplo de malaria y anemia falsiforme la malaria o paludismo que es lo mismo o malaria nomás sí podemos decir dice ¿qué enfermedad causa? dice ¿qué enfermedad causa? entonces serían las dos las enfermedades ¿no? ¿qué enfermedad causa el paludismo? dice el paludismo y es una enfermedad ¿no? el paludismo malaria o paludismo se llama lo mismo es una enfermedad pero la pregunta dice ¿qué enfermedad? la pregunta ajá y la pregunta dice ¿qué enfermedad causa? pero yo mi pregunta es ¿anemia falsiforme es una enfermedad o es el resultado? ¿anemia falsiforme? porque yo tengo anemia la anemia es una consecuencia es una deficiencia causada por una enfermedad ajá ¿no vea? entonces no es la enfermedad por eso no no le escogimos entonces a la anemia oye anémico decimos entonces estamos bien entonces con la otra porque la otra nos da más ¿por qué no dice qué enfermedad dice? ¿dónde está? ay ya me perdí por acá estamos no hemos visto todavía esta parte ya entonces creo que estamos entonces vámonos por la B ¿no? porque cuando dice de la enfermedad entonces sería la malaria tiene los dos nombres o paludismo que se nos menciona acá ¿no? la malaria y anemia falsiforme ya transmitir otra vez mosquitos ¿qué causa la anemia falsiforme dicen en algunas áreas de África y Asia donde la malaria es endémica a ver bueno este creo que nos va a ayudar un poquito a resolver dice que hay un alelo que produce una hemoglobina diferente lo que la licenciada nos estaba diciendo en algunas áreas de África y Asia donde la malaria es endémica si yo tenía que llevar también a ella ya dice aquí nos dice que en las áreas donde la malaria es endémica aquí nos indica ¿no? África y Asia en esas personas enfermas se va a causar una una enfermedad hereditaria ya que es la anemia falsiforme y la causa ¿no? debido a un alelo que causa la producción de una hemoglobina diferente donde sus cuatro cadenas polipeptídicas las B llevan valina en lugar de ácido glutámico en la posición 6 entonces estamos viendo más entonces lo de arriba ¿no? nos quedamos con eso y tenemos extra información ya entonces bien para aclarar gracias licenciada ya entonces ok hay más información vamos a ir rapidito 10 minutitos vamos a ir ya vale el tema 2 un ratito un poco me falta si ya saben que me falta otra vez a las 2 de la mañana ¿cómo promover? aquí está el título del libro vamos a memorizar otra vez ¿cómo promover el interés por la cultura científica? ¿cómo promover el interés por la cultura? yo me acuerdo de cultura ¿cómo promover? esto me acuerdo el interés esto me olvido siempre ¿cómo promover el interés por la cultura científica? esta es la parte 2 del libro hay una parte que dice a ver si no lo bajé ¿no? ahí está ahí matito ya no le he podido bajar entonces está ahí todo el copy voy a hacerlo más grande está muy chiquitito ya según Heráclico dice ¿cómo llega el conocimiento al hombre? a través de la puerta de los sentidos mediante la introspección y la reflexión por medio de la comunicación con otros seres humanos a través de la puerta de los sentidos aquí nos pueden citar por ejemplo ¿quién menciona a través de la puerta de los sentidos? ¿a través de la puerta de los sentidos de quién habla? se nos menciona a Heráclico él lo cita ¿no? entonces según Heráclico él habla de la puerta de los sentidos o puede ser la pregunta ¿cómo llega el conocimiento al hombre? ¿quién lo cita? ¿cómo llega el conocimiento? lo cita según Heráclico ¿cuáles son algunas de las respuestas compensatorias que el hipotálamo puede emitir ante la estimulación de los receptores térmicos? ¿tiritar? ¿sudar? ¿vasoconstrucción? ¿vasodilatación? ¿todas las anteriores? ¿todas? sí ¿todas las anteriores? creo que es todas las anteriores ¿no? me parece que es todas ¿todas de acuerdo? nos equivocamos ahí ¿todas las anteriores ¿no? ya aquí está todos los actos involuntarios son actos reflejos como se demuestra en la actividad del brazo en este tema 2 dicen vean las diapositivas hay varias experiencias que citan digamos ¿no? también a este efecto se le conoce como la ilusión y tanto ¿cuál de estos mencionan ¿no? ¿cuál de estos autores entra acá? y depende de la memoria motora que se encuentra situada ¿eh? espérate un momentito acá en el cerebro a este efecto se le conoce como la ilusión de ¿de quién? de Gregory ¿de Gregory? Gregory Gregory y le he puesto una imagen ¿no? de Constant no era Gregory hay uno que se menciona a Gregory entonces a Gregory a Constant le debemos lo que es la ilusión dice sin embargo a este efecto se le conoce como la ilusión de Constant como la decimos Constant Constantinopla Constant y depende de la memoria motora que se encuentra situada en el cerebro entonces aquí nos equivocamos es Constant y son figuras ambiguas o difíciles de interpretar para el cerebro ¿cómo son los dibujos de Escher Gregory o Constant? Escher Escher creo que es Escher o Gregory ¿verdad? ya vamos a ver a ver vamos a ver si está correcto creo que es Escher a ver Escher ok dice que los adjetivos utilizados son muy variados Maxime si realizamos la experiencia sin saber lo que probamos también se puede presentar figuras ambiguas o difíciles de interpretar como son los dibujos de Escher y les puse ahí una imagen no me acuerdo cuáles son esas imágenes pero ahí está en la diapositiva una figura interesante para estudiar es lo que se presenta de Escher Gregory en la que aparecen unas áreas negras como caras y otras blancas como el perfil de un jarrón nuestra percepción alterna este de Gregory dos interpretaciones entonces y trae creo que parecen dos cosas ¿no? cuando la vemos entonces esta es una de Gregory y luego ya toditas la hemos hecho Gregory entonces está ahí vea el tema dos entonces ya le van a entender más rápido a la pregunta ya para recordar ¿cuáles son las tres capas superpuestas que conforman el globo ocular? escleroticloroides retina epitelio músculo y retina esclerótica córnea y retina ninguna de las anteriores la esclerótica coroides y retina este libro todos los libros son bien de la especialidad la A esclerótica coroides y retina ¿cuántos conos se encuentran en la retina y qué función desempeña? dos los conos y los bastones los conos y los bastones captar los colores detectar las intensidades de luz detectar diferentes intensidades de luz captar los colores ¿cuántos conos se encuentran en la retina y qué función desempeña? captar los colores colores la A 5.5 millones captar los colores luego pueden detallarse algunas características de retina posee 5.5 millones de conos que se encargan de captar los colores unos son sensibles con al color rojo otros al verde y otros al azul y 125 millones de bastones que detectan diferentes intensidades de luz y se mantienen sensibles en la penumbra además de esta capa se encuentra de fovea pequeña depresión donde la visión es más aguda por existir un cúmulo de estas células fotosensibles ok eso se lo creo que no las bajé no no las he bajado ya entonces algunas ahí acá vamos la puedo bajar igual mientras lo vamos viendo como repasándolo detectar la luz vamos a esta de acá ¿cuál es la molécula responsable de la respuesta a la luz en los conos y bastones de la retina la rhodopsina vitamina A opcina retinol retinol la A rhodopsina rhodopsina la rhodopsina ya se menciona en el libro unas estupendas ilustraciones que las podemos encontrar en el campo de las ilusiones ópticas ¿cuál será? Escher Sekel Gregory o Constam Acuérdense cuál nos cuál nos faltó memorizar se menciona el libro entonces yo creo que es Sekel porque no lo hemos hablado hemos hablado de Escher Gregory Constam entonces no creo que sea entonces nos falta Sekel se copie yo creo que es Sekel pero entonces tenemos que anotar para que memorizarlo bien Sekel se lo debemos a Sekel porque ustedes ponen Sekel en internet y les aparece todo lo que las ilusiones ópticas ¿no? Aparece pareciera que es algo como lo del salar de Uyuni ustedes ponen o ves su este de chiquitito y se ve grandote el dinosaurio y todo se ha hecho bien famoso entonces esas son las ilusiones ópticas Sekel aquí dijimos que dijimos Sekel yo creo que Sekel ahí está entonces a Sekel vamos a ver acá vamos a ir bajando lo que sea así y luego voy a volver un ratito Sekel y este si lo bajé pero los otros no si los ya los he bajado ya entonces me quería escapar no están muchos no son muchas preguntas acá entonces vamos a hacerlo Sekel ¿Cuál es el título del libro de Richard Dawkins publicado en 1996 que explora la evolución del loco y otros aspectos de la biología? ¿El origen de las especies? ¿Cuál? ¿La P? ¿Escalando el monte improbable? ¿Escalando el monte improbable? ¿El relojero ciego? No sé ya me hicieron dudar creo que voy por la C vamos en la C Escalando el monte improbable dice una preciosa explicación de la evolución que ha sufrido el ojo en el mundo animal la encontramos en el libro Escalando el monte improbable de Dawkins en 1998 al que nos remitimos en esta cuestión allí se presenta una posible evolución del ojo humano rastreando entre los diferentes tipos de receptores fotosensibles existentes ¿Cuántos olores primarios hay? ¿Seis? ¿Siete? ¿Cuatro o cinco? ¿Siete? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿De cinco? No, yo no sé yo no voy a ser más trasnoche ¿Siete? Sí, ya deberían saberlo yo no estoy aquí de apoyo yo me estoy trasnochando listo de verdad para hacer su simulacro van a estudiarlo bien siete van a enseñar todo lo que estamos haciendo aquí el trasnoche son siete dice ¿Cuáles son esos siete? Alcanfor almizcle flores menta picante éter y podrido eso sí tienen que memorizarlo ¿Cómo lo pueden memorizar esto? Se lo voy a poner acá vamos a poner en su hojita que van a ser A alcanfor almizcle le ponemos la F de flores la M primero lo memorizan así para hacerle un poquito de esfuerzo y luego ya lo separan y después le queda la imagen fotográfica nomás de lo que han memorizado éter ahí lo siento la E y el P que creo que es el más facilito hay dos P uno de picante y uno de podrido o lo podemos hacer también como un nombre como con las vocales más lo pueden poner igual cualquiera P P más igual pueden hacerlo para que sea más sencillo y lo van lo van diciendo cada uno pueden hacer como como son siete pueden decir P o papá digamos podemos empezar porque hay dos A no es papá y tenemos papá y tenemos una M papá M y tenemos una F al final entonces tenemos papá M entonces empezamos a nombrar hay dos P que sería de qué de picante y podrido y también tenemos una A que tendría que ser alcanfor almisque la M de menta que rico la menta y la E tenemos de éter hemos visto altísimo de química orgánica entonces no vamos a olvidar de éter ah tiene otra dice que dice Fama Pet háganlo el que ustedes se acuerden ahí tiene su propaganda no es en las calles uno se acuerda de las marcas me voy a acordar pero bueno así tratamos igual papá M hay una menta hay una picante un podrido por ahí había el alcanfor creo que el almisque nunca lo veo en el alcanfor si he escuchado creo que una planta le llaman alcanfor no sé si conocen hay una planta que creo que es bueno para el refrío que utiliza algunas el alcanfor después tenemos la E de éter ¿se acuerdan? los químicos orgánicos que hemos llevado la menta y la F de flores que está facilito de las flores de las flores entonces tenemos ahí según se afirma cuáles son los siete olores primarios que se considera a ver vamos a ver aquí toda su memorización ¿cuáles son esos siete olores primarios? a ver la A dice la A y lo voy a cambiar me parece difícil porque ustedes yo pienso que están memorizándose el orden la tengo antes de terminar se los voy a cambiar el orden para que les cueste aunque el ser humano ese tiene alrededor de diez millones de células olfativas ¿cuántos olores diferentes se estima que puede identificar? aquí una licenciada me hizo una observación y sí ojalá que lo encuentre si me ayuda con las dos diapositivas la licenciada me lo mandó mañana lo podemos hacer el debate porque si tiene razón lo que ella me dijo yo también lo encontré en el libro hay en dos partes del libro no sé si son dos capítulos diferentes o creo que es el mismo en el resumen nos dice una cosa en el libro y al final entre medio nos dice otra pero hay una variación entonces ese debate para crear en qué punto nos quedamos lo vamos a hacer ¿ya? ahorita lo vamos a ver no sé si se los anoté acá aunque el ser humano ese tiene alrededor de diez millones de células olfativas ¿cuántos olores diferentes se estima que puede identificar? ¿alguien que ha visto esta parte? no me han visto los taibá van a volver a repetir de dos a cuatro millones ya eso eso le va van a tener tarea van a tener que hacer un resumen lo vuelven a ver el video y lo hacía detalle véanlo y tomen apunte lo pausan y cosas así aprovechenlo mientras este yo sé que cansa pero tenemos si tienen el tiempito puedan hacerlo cosa que ya lo tienen y ya después una repasada en su papelito entonces son dos mil a cuatro mil pero hay una parte en el libro no sé si me acuerdo si es el resumen que habla de un olfato cuando un olfato muy 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 bueno creo que tiene algo de diez millones no sé había alguna algo así que contradecía esto entonces había dos partes esa parte queríamos no sé si está acá si lo encuentro se lo vuelvo a a poner de las edades de la persona cuando una persona tenía veinte años y cuando la otra tenía ochenta y algo del treinta y ocho por ciento algo por ahí era creo bueno algo así había algo ahí también de las edades me parece pero creo que era un buen olfato cuando decía algo cuando tiene alguien muy bueno tiene esta cantidad y un poquito refuta a esto de acá que vemos digamos ahorita porque esto también está en el libro ahorita vamos a ver si lo tengo acá o tengo que sacarlo están opinando de los perros también habla de la habla de eso me acuerdo sí sí habla hace una comparación de los perritos cuánto ellos están más avanzados y está igual entonces tenemos acá el ser humano dice tiene unos diez millones de células olfativas la décima parte el perro la décima parte pero es capaz de identificar entre dos mil y cuatro mil olores diferentes a qué edad se estima que los seres humanos conservan alrededor del ochenta por ciento de su capacidad olfativa original al nacer a los veinte a los veinte sí no no le creo yo tengo buen olfato no ustedes le creen que dice que vamos perdiendo a los veinte ya a los veinte vamos a ver a los veinte ¿cuál es la disminución aproximada de la capacidad olfativa una persona a los ochenta en comparación con su capacidad olfativa a los veinte sesenta quedan sesenta sesenta ya vamos a ver sesenta entonces eso de setenta y dos por ciento dice los receptores olfativos empiezan a atrofiarse desde que nacemos a los veinte años consideramos el ochenta de nuestra capacidad olfativa a los ochenta generalmente solo el veintiocho por ciento entonces vamos a ver yo sé que hemos caído por la pregunta prestemos atención a la pregunta cómo está conceptual cómo está hecha a los ochenta ya tenemos generalmente solo el veintiocho por ciento tenemos en cambio dice que a los a los fíjense veintiocho más setenta y dos son el cien por ciento pero vamos a escuchar un ratito la pregunta porque yo cuando la vi también dije ¿cuál es la disminución? dice ¿cuál es la disminución aproximada? ¿cuánto se va disminuyendo en la capacidad olfativa a una persona a los ochenta en comparación con su capacidad olfativa a los veinte del cien por ciento ¿cuánto hemos perdido nuestra capacidad olfativa? hemos perdido el setenta y dos por ciento a eso se refiere caímos ¿entienden? ¿entendieron? entonces ¿cuál es la disminución? ¿cuánto aproximadamente del cien por ciento que teníamos bien? ¿cuánto hemos perdido del olfato? el setenta y dos por ciento porque dice acá en el libro que solamente tenemos una capacidad de un veintiocho por ciento lo podemos memorizar de las dos maneras sí podemos memorizar que a los ochenta y ochenta años apenas conservamos el veintiocho por ciento de nuestra capacidad entonces hemos perdido el setenta y dos por ciento de nuestra capacidad olfativa ¿ya? ay ya ok tengo que terminar ok entonces tenemos ahí y un poquito más ¿ya? entonces vamos a ir terminando vamos a ir quedando no me diga el morso se están pidiendo el zoom y se los voy a pasar lo que falta por favor pero ya han visto que está interesante entonces traten de ver los ya los videos explicativos los que no lo han visto y podemos también estudiar lo que es de ahí ¿no? ok ¿alguna consulta? ¿nada pregunta? vamos a terminando Lisen Lisen este simulacro que estuvimos viendo lo ha pasado ya en el grupo porque no lo he visto Lisen y se podía mandarle al grupo porque en la plataforma mire que yo ahorita sigo queriendo entrar y ya me dieron a estar y todo pero creo que todo el mundo está ahí y se me hace pesado no puedo entrar sí, sí, sí ya se lo ha mandado voy a volver a mandar nuevamente esto porque creo que la dos faltaba la dos como está vayan estudiándolo porque es arco ¿ya? yo se los voy a mandar lo que tengo así en bruto y voy a continuar voy a aumentar ahí sí solo voy a ir mandando esto para que vayan estudiando una consulta Lisen los similacros ya están en la plataforma porque no no lo encontraba yo es más fácil para mí el similacro está pero no es tan completo le cuento no han podido subir nuestras 200 preguntas el primer tema se lo vamos a tener que dar así nomás en Word para que ustedes lo pongan a su computadora y lo hacen como yo lo hice lo van bajando las preguntas que ustedes consideran o lo van anotando aparte para tener su resumen ¿ya? no creo que lo logren subir porque son hartísimas y se ha o sea se ha hecho como todo el mundo quiere ahorita entrar a la plataforma entonces puedes estar saturando y lo vamos a mandar incluso las normativas creo están preparándoselo para que los videos se lo tengan ¿ya? así como lo mandamos el material de biología se lo hemos mandado le dicen ahí dice similacro diapositiva donde dice ver más ustedes van a ver que estira y tiene toda la cantidad de este entonces ustedes en orden le da click al video explicativo y lo escuchan y de ahí tienen ahí también su similacro ¿ya? de todas maneras este se lo voy a volver a mandar porque creo que le mandé una parte y este faltó ¿ya? mi día en término lo vamos a hacer ya le dicen me falta hacer pero este lo que ya tengo se lo voy a mandar ¿ya? está bien esto no es un segundo vamos a tener talleres sí, sí, sí le dicen sí a la tarde vamos a tener puede ser que un poquito se retrase como ayer a las 5 puede ser pero me dijeron que no a veces porque algo pasa se atrasa ahorita me están botando ya tienen que comenzar otro Zoom entonces por esa razón ¿ok? entonces nos vemos ¿ya? todo el texto sí, me falta sí, yo sé ya, pero por favor estudienlo repásenlo porque ha sido un trabajo bien a detalle más o menos así entonces traten de aprovecharlo traten de aprovecharlo ya he visto cómo lo podemos hacer y traten de déganlo ya de memoria lo que falta lo que voy trayendo ya es un poquito más pero el otro ya lo domina ya lo saben entonces no va a ser mucho aprovechenlo ok sí, sí, sí ya ok nos vemos entonces gracias hasta luego sí, sí voy a mandar voy a mandar mandé anoche por si acaso el otro sí mandé el otro anoche voy a volver a mandarlo los cuatro está bien Lissén gracias hasta luego hasta luego chau